vamos a ver en los movimientos de buques cómo son y cómo los determinamos en el puerto de buenos aires el puerto de buenos aires en realidad hay dos puertos el norte y el sur vamos a hablar del norte el norte tiene una serie de dársenas los barcos van desde las dársenas al antepuerto y del antepuerto salen al río de la plata y al oeste a la izquierda de la pantalla del antepuerto está dársenas norte donde atracan remolcadores los buques correspondientes a buquebus y los barcos de la armada en las dársenas cada una tiene su nombre hay distintos tipos de barcos están la dársenas de turismo de los buques de pasajeros hay remolcadores de empuje con las chatas hay barcos de ultramar portacontenedores es decir distintos tipos de buques son los que están en el puerto de buenos aires estos barcos tienen que salir de alguna manera y siempre lo hacen acompañado con remolcadores dársen a norte en cambio es un lugar donde atracan remolcadores de apoyo en los barcos de buquebus y los barcos de la armada aquí estamos viendo la salida de un barco que sale de las dársenas y se dirige a lo que llamamos el antepuerto sale acompañado con dos remolcadores uno en proa y otro en popa el remolcador de proa tira el barco y el barco va ayudando con sus máquinas y va avanzando el de popa por ahora está de apoyo cuando llega a la abertura que es el canal de acceso al puerto de buenos aires el remolcador de popa empieza a tirar para que el barco caiga a la banda de vapor hacia la izquierda el de proa tira para el otro lado y de esa forma lo que ocurre es que el barco queda enfrentado al al canal de esa forma ya el barco va saliendo ahí vemos que el remolcador de popa ya no lo usan ya sale y el remolcador de prueba lo va a acompañar un trecho pero ya suelto y el barco navegando por sus medios ante cualquier eventualidad hasta un determinado kilometraje de acceso ahora como se llama al barco este es el mercosur guaraní y dónde iba y de dónde salió si entramos al trafic marín vamos a ver que este barco que está ahí que estaba saliendo es el mercosur guaraní y destino uruguay montevideo si seguimos mirando vamos a ver que el barco salió del puerto de buenos aires el 2 de enero del 2022 a las 08 49 y tenía previsto llegar a montevideo el día 4 de enero a las 17 30 del mismo año ahí lo vemos en el trafic marín aquí en cambio vemos la entrada a darsena norte de un barco de buque bus en este caso por la cantidad de maniobra que él tiene este no necesitan remolcadores y directamente atraca en la terminal de buque bus de darse a la norte aquí el trafic marín me marca el ciudad de zarate me dice que el zarpo de zarate el día 10 de enero de este año del 2022 a las 6 46 y está llegando a buenos aires arriba buenos aires el mismo día 10 de enero del 2022 a las 12 21 eso es lo que me da el trafic marín en este caso por el tipo de barco tampoco es necesario que tome remolcadores ahí lo vemos entrar por el antepuerto el barco se va a dirigir a darse a la norte ahí hace la maniobra y se va a atracar en este caso en andana es ir amadrinado al rompielos almirantirizar también de la armada va a permanecer por ahí un tiempo y luego va a ir a su amarra definitiva que seguramente debe estar ocupada aquí en este caso estamos viendo ahora un el buque bus que está zarpando el mismo bus que el mismo bus que había entrado antes zarpa 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 solo y así apunta entre las escolleras y también sale directamente al río de la planta estos son movimientos que se hacen en el puerto de buenos aires aquí tenemos otro barco el jacks juniors si que está zarpando de buenos aires también tiene dos remolcadores uno en prueba y otro en popa si vemos el trafic marín también nos indica que el destino es montevideo uruguay que zarpó el 10 de enero a las 11 34 del puerto de buenos aires y tiene previsto llegar a montevideo el 10 de enero a las 17 horas en este caso el viaje lo hace en el día ahí vemos el jacks juniors saliendo del puerto de buenos aires también con un remolcador en prueba y otro en popa hacen la misma maniobra que antes el de popa lo empieza a girar el de proa también de forma tal que el barco caiga a babor y de esa forma quede enfrentado al canal de acceso al puerto de buenos aires hasta que ya el remolcador de popa también lo deja y el de prueba lo va a acompañar hemos visto cómo se mueven los buques en el puerto de buenos aires gracias y y y y y